¿Qué porcentaje de la obra final crees que tenga que ver con el productor? Porque yo tengo los discos de las maquetas de las canciones de los Beatles y a veces me sorprende la diferencia que hay de la versión final de la canción y de la maqueta y yo siento que ese es un papel estrictamente del productor o de alguien que esté orientando que me imagino que es la misma persona. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Yo estoy de acuerdo contigo en que la figura del productor ha ganado notoriedad en los últimos años y me parece muy guay que sea así y no porque yo lo sea, sino porque creo que hay que darle el valor que tiene a un productor. También creo que antes, por ejemplo, en el caso de los Beatles sí que es cierto que George Martin aportaba muchísimo, pero ellos eran muy buenos y la mayoría de ideas a nivel de composición, que es lo más complicado, eran suyas. En cambio, hoy en día estamos en un paradigma en que muchas veces el productor es casi el encargado de todo lo que no sea componer y cantar. Yo me encuentro, porque yo estoy trabajando con muchos artistas, que no son capaces de tocar ningún instrumento, por ejemplo, o que no son capaces casi ni de componer nada, que no sea lanzarte cuatro melodías. Entonces, al final, el papel del productor yo creo que ha ganado notoriedad. Por eso. Por eso, porque es que la importancia de un productor hoy en día es súper importante. Se ha vuelto dependencia, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. O sea, no es como antes que había... A ver, por ejemplo, en el mundo de las bandas siempre ha sido diferente, porque al final si tú tienes una banda de cuatro miembros, ya buscas el sonido en el local de ensayo, ¿no? Y un productor luego vendrá y evidentemente aportará y retocará cuatro cosas, pero la esencia ya la tenemos en la banda. Pero con los artistas, que hoy en día estamos en un momento mucho más de artistas que de bandas, ¿vale? Eso es así. O sea, la gente no... Hay mil excepciones, ¿eh? Pero hay mucha gente que no es capaz de aportar mucho en lo que no sea cantar y tener la imagen y tener todo eso. Entonces, el productor tiene mucha importancia. Y yo creo que hay que darle la importancia que tiene, también en cuanto a derechos de autor y en cuanto a derechos de todo, porque está aportando muchísimo al resultado final. Pues bueno, ya para cerrar, una pieza de contenido que recomiendes a la audiencia. La que tú quieras. Musical, visual, lo que te apetezca. Vale, a ver... Pues mira, hay un concierto, hay una banda americana que se llama Bon Iver, no sé si los conoces. No. Vale, pues hay una banda americana que se llama Bon Iver, que es muy guay. Y tienen un concierto, un NPR en directo, en una radio, que para mí personalmente, como has dicho audiovisual, para mí personalmente es el concierto que yo he escuchado en mi vida con mejor calidad de audio. O sea, es una locura cómo suena eso. Es una locura a nivel visual y es una locura a nivel emocional. Es decir, es un álbum para ponerse unos buenos auriculares, ponerse delante de la tele y disfrutar, creo que es una hora de concierto, y es un viaje tremendo. A mí me flipa ese concierto. Así que si tuviese que recomendar algo, pues recomendaría eso. Muy bien, pues ahí lo pueden checar. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. ¿Dónde te podemos seguir? Me podéis seguir en mi canal de YouTube, George5, también en mi Instagram, que es IamGeorge5. ¿Qué más tengo? Tengo Twitch, tengo Patreon. Facebook, Metroflog. Tengo TikTok y ya está. Y ya está. Eso es, básicamente. Pues bueno. Nos vemos la siguiente semana. Espero no os haya gustado mucho este contenido. Y ya saben qué hacer. Bye. Y listo. Perfecto.